vamos a hablar del último grupo de direcciones que son las direcciones enicas las direcciones enicas están definidas en la rfc 35 13 y son utilizadas para enviar un paquete a la interfaz más cercana de un miembro del grupo de direcciones múltiples básicamente son transmisiones o crean transmisiones de uno al que esté más cerca con enicas nosotros podemos tener la misma dirección ip por ejemplo en dos servidores diferentes tener la misma dirección ip y los clientes en el caso que existe un cliente que siempre va a consultar la ip que le quede más cerca la idea de enicas es que ambos tengan la misma dirección ip y el consulte al que le quede más cerca según el protocolo de enrotamiento dinámico que nosotros tengamos aquí el grupo de direcciones que utilizamos es el mismo de las direcciones globales es exactamente la misma la misma dirección global único que tenemos que hacer es en la interfaz del router definir que line que la ip o el segmento de red que estamos utilizando es enicas con eso ya no va a haber duplicidad no no se van a mostrar como direcciones ip duplicadas que y aquí vamos a tener la misma dirección ip que tenemos aquí y en los servidores vamos a poder tener la misma dirección ip que y el protocolo de enrotamiento va a ser la magia que la computadora que yo tenga aquí va a consultar primero este servidor porque le queda más cerca si esta computadora de repente se mueve a este otro router pues va a consultar este servidor porque le queda más cerca igual tienen el mismo direccionamiento y si uno falla no tengo problema en alcanzar al siguiente vamos a tener pues alta disponibilidad de forma inmediata para hacer un ejemplo de configuración lo podemos hacer aquí en esta topología en esta topología ya tengo configurado un protocolo de enrotamiento dinámico aquí tengo eigrp eigrp para ipv6 aquí ya tengo la dirección ip 2002 2 2.2 22 igual aquí mismo sermer y lo que vamos a hacer aquí es definir el gateway que va a ser a punto 1 y aquí gateway punto 1 pero le vamos a poner que esas direcciones ip que estamos definiendo ahí son direcciones enicas que vamos a agarrar aquí router 1 y router 3 vamos a entrar en router 2 a la interfaz gigabit 01 y en interfaz gigabit 01 vamos a poner el ipv6 address que en este caso es la 2002 2.2 2.2.1 que es el gateway del server vamos a poner barra 64 y al final vamos a poner que esta es una dirección enicas que van a existir múltiples routers con el mismo segmento de red o con la misma dirección ip esparcidos por toda la red y siempre se va a alcanzar el que esté más cerca vamos a hacer exactamente lo mismo para la ybit 01 de router 3 que ya con esto me voy a ir a router 1 y en router 1 vamos a verificar en router 1 a nivel del show ip ipv6 router vamos a darle show ipv6 router y vamos a decirle enter en el show ipv6 router vamos a quitarle la r vamos a ver la tabla de enrutamiento y vamos a ver que estamos conociendo la 222 2.2 2.2.2 barra 64 por mi gigabit 01 significa que si yo hago un pin hacia la 22 el pin se va a ir por este camino que es decir si yo hago un pin hacia la 2002 2.2 2.2 2.2 22 poniendo como source mi red line interna o la gigabit 00 por ejemplo vamos a poner la dirección ip específica la 2001 2.10 2.2.1 estamos fallando porque es la 22 es la 22 ahí tenemos pin a la 22 que es la dirección ip que tenemos en el server y nos estamos yendo o la salida según la tabla de enrutamiento show ipv6 router la salida la estamos teniendo por la gigabit 01 ahora que pasa si este servidor falla si router 2 llegase a fallar si la interfaz falla si la gigabit 00 falla vamos a hacer una falla en el segmento de red por ejemplo vamos a irnos a router 2 y vamos a apagar la interfaz la gigabit 01 creando un efecto que el segmento de red falló en el caso de que el segmento de red falle si me voy a router 1 y le doy un show ip raw ahora vemos por la gigabit 02 ahora lo estamos alcanzando por la gigabit 02 y podemos hacer un pin y siempre nos va a contestar pues el otro servidor sin ningún problema ok y tenemos redundancia a nivel de direcciones cénicas como pueden ver utilizamos las mismas direcciones globales únicamente le pusimos al final que va a ser un segmento de red enicas